Entonces, vi su cara, vi sus ojos. Tampoco me gustaron sus ojos. Ahí estábamos los dos, separados por un par de metros, mirándonos fijamente. Enseguida me di cuenta. Sabía quién era y qué quería de mí. Música Si he de ser le sinceros, no sé muy bien qué es ser bueno o malo. En lo que no creo sin duda alguna es en la bondad del ser humano. ¿Por qué será que a uno nunca le salen las cosas tal y como las tenía pensadas? Los caprichos de la paz. ¿Ser? ¿O no ser? Todo se reduce a eso. Yo quiero ser y no puedo. Los obstáculos me rodean por todas partes. Me persiguen los vivos, los muertos. Los muertos descansan en paz. Son los vivos los que no me dejan vivir. ¿Se ha preguntado a qué me dedico? Yo me lo pregunto todos los días y no encuentro respuesta. Tal vez porque no me dedico a nada. Pues al fin y al cabo soy el resultado de la imaginación. Yo no soy yo. Yo presto por un tiempo mi físico a otro yo. Yo tengo dos personalidades. La mía y la que represento. Yo no soy yo. Ofrecer mi vida como escaparate es una solución. Así mato varios pájaros del cielo. Los que me espían verán que no tengo nada que ocultar. Te ofrezco diáfano a la libre observación. Vuelta. Vuelta. Vuelta a empezar.